O sea, COSABI no solo es un donante importante del partido Nuevas Ideas, sino que además le ha, también como hemos sabido, no sé si van a pasar esa imagen, pero le ha otorgado a las alcaldías, principalmente las de Nuevas Ideas, tiene créditos por un monto de 21.700.000 dólares. Entonces ha dado, pero además era patrocinador de fiestas patronales de estas alcaldías, era donante de vehículos a alcaldes del partido Nuevas Ideas. Además cuando traía, supongo que ya no lo va a seguir haciendo a todos estos artistas internacionales como Olga Tañón, como Cristian Nodal y otros de esa talla, primero obtenía exención de impuestos, ¿verdad? Como es cooperativa, entonces todas esas llegadas de estos artistas no pagaban impuestos, ¿por qué? Porque eran patrocinados por COSABI y las cooperativas están exentas del pago de impuestos. Esto es por ley de cooperativa, por eso es que no se querían convertir en banco. Y además, por si fuera poco, cuando, no sé si ustedes se daban cuenta, yo nunca voy a esos conciertos, pero a veces por los periódicos y las redes sociales se veía que ahí estaba el ministro, la ministra, en los camerinos con los cantantes, luego en la zona VIP, de esas que valen 300, 400, 600 dólares, siempre estaba ahí casi el gabinete completo y algunos personeros que están cercanos al círculo de poder, Bukele, hermanos y compañía, y entonces es porque COSABI les regalaba los pases gratis.